Hola, bienvenidos a nuestro canal Variedades Carol TV. Mi nombre es Adriana Muñoz y hoy les voy a enseñar a hacer un collar de color morado y rosas azules. El código de este kit es el 23159 y lo pueden conseguir en nuestra página www.variedadescarol.net. El día de hoy les tengo un tip. Este pegante se llama Villehuelet y lo puede también conseguir en nuestra página. Es muy bueno porque no opaca las piedras y es utilizado especialmente para ellas. Se lo recomiendo. Los materiales para este kit son los siguientes. Acrílico flor de 15 milímetros, color turquesa, acrílico rombo, color amatista, alfiler dorado, argolla de 8 milímetros, bola fantasía, broche lobster, cadena de aluminio, dije dorado figura pájaro, gancho pescador, herraje círculo, herraje separador campana, nylon barracuda y escarachines. Bueno, aquí en la tabla de diseño que es muy útil para trabajar, las piedras no se caen, todo está muy organizado. Tengo todo listo para empezar. Tomo el nylon que viene en el kit, utilizo un beat stopper, este es un resorte que sirve para amarrar el nylon mientras estás pasando las tiras y empiezo a ensartar. Separo siempre dos para los aretes y esta dejo seis piedras que van a ir colgadas en la parte de adelante y esta la divido en mitad y mitad. Quedan de doce. Entonces empezamos a pasar. Cuando ya he pasado, tomo un extremo de la cadena, perdón, tomo este tope y lo coloco allí. Luego coloco una bolita dorada y paso el nylon por la cadena, me devuelvo por ahí mismo y aquí hago un nudo. Le aplico un poco de pegante. Con el fin de que el nudo no se nos vaya a zafar. Y corto el sobrante. Y así me queda la primer parte. Paso las piedras. El mismo procedimiento va en el otro extremo. Bueno, aquí hice el mismo procedimiento al otro lado y el collar va quedando así. Ahora vamos a hacer la parte de atrás. Dejo un espacio para el nylon. Así. Y voy a colocar esta argolla. Paso por aquí. Me devuelvo. Y aquí hago un nudito. Ustedes lo pueden hacer aquí o lo pueden hacer en la otra piedra. Es a gusto de ustedes. El nudo también lo pueden hacer acá, pero pues se ve más bonito porque no se ve dónde terminó el collar. Si lo hacemos en la parte de abajo. Así. Y coloco un poquito de pegante. Y corto el sobrante. Lo mismo en el otro lado. Tomo otra argolla. Me devuelvo. Y hago el nudito. Lo hago doble para asegurarlo. Aplico un poco de pegante. Y corto el sobrante del nail. Ya tengo. Las dos argollas. Ahora coloco el broche en alguna de las dos. Tomo dos pinzas planas. Abro la argolla en movimientos invertidos. Y ahí coloco el broche. Cierro. Cierro. Aquí ya hemos terminado de hacer el collar. Ahora lo vamos a adornar. Cierro. Yo les había recomendado al principio. El bije Ouellet. Que se utiliza de la siguiente manera. Tiene un secado rápido. Y el va así. Aplicas un poco el pegante No mucho porque si lo aplican demasiado se sale por los lados en el momento en que hagan presión Toman esta rosita y la colocan Vamos a hacer de una vez las de los aretes Mientras ellas se van secando Miren como quedan de bonitas Mientras ellas se van secando entonces nosotros vamos a ir adelantando la otra parte del collar Tomo el dije en forma de pollito Le coloco la argolla Lo introduzco y lo cuelgo en una argolla de la cadena Bueno entonces ya después de colgar este pajarito Tomo un alfiler Una bolita de fantasía Coloco el acrílico Y le hago la argolla Como me queda torcida entonces yo de aquí la enderezo Vuelvo a hacer Tomo el alfiler La bolita de fantasía El acrílico Tomo una pinza redonda Punta redonda Movimiento invertido de la mano Y voy girando Varias veces hasta llegar a esta posición Luego para enderezar la argolla Tomo la punta de atrás Ahora si los reparto Como ustedes quieran Levanto aquí Y coloco una argolla Y cierro O Dejo este cerrado Y abro esta argolla Lo cuelgo Y empiezo a buscar Y empiezo a buscar Ubicación La ubicación al gusto de ustedes Ya voy a colocar La última Argollita Y esa va Con la rosita Entonces esta rosita Le coloco su argolla Y va en el último eslabón Y ahora aquí Abro Y entro A la otra argollita Y cierro Ahora voy a hacer los areles Bueno Tomo un alfiler Le coloco la bolita De fantasía Hago el acrílico Tomo una pinza redonda Así como les había explicado Ahora Hasta ahí Me devuelvo Levanto Y me agarro De la rosita Por último Coloco El Gancho Tomo el gancho pescador Lo abro Y cierro De nuevo Y este es el arete Bueno Aquí vienen El collar terminado Espero que les haya gustado Y nos vemos En una próxima oportunidad Con un nuevo collar Un placer estar con ustedes Recuerda suscribirte A nuestro canal Variedades Carol TV Encuéntranos en todas Las redes sociales Facebook Google Maps Instagram Y Pinterest Comparte todos Nuestros contenidos Para que nuestra familia De emprendedores Sea cada vez más grande